Estamos con Connie Anzaldi. Gracias, Connie, por haber venido. ¿Cómo estás? Un placer, Maite, estar acá acompañándote en este tramo. En este último tramo, me encanta. Yo pensaba, digo, ¿cómo te definís vos? Si te tengo que presentar, ¿sos publicista? ¿Sos, pero por ahí, emprendedoras como más te sentís o así en la casilla, si hay que poner en...? Viste que a mí mucho la casilla no me gusta. Siempre lo que me gusta decir es que cuando me presentan, quiero que me presenten con lo que estoy haciendo ahora. Ahora soy fundadora y CEO de una compañía de tecnología enfocada en salud emocional que se llama CUCS. Pero entiendo a dónde vas y la realidad es que soy una adicta a los comienzos. Me gusta esa definición. Porque fuiste de las pioneras, por ejemplo, en redes sociales. Yo me acuerdo que vos usabas Twitter cuando, no sé, acá no hablábamos ni siquiera de Twitter. Sí, sí, sí. Fui la primera que lo llevó a la tele con un CPU. Siempre cuento lo mismo. O sea, ni siquiera tenía una laptop o una notebook. Era la computadora. No había internet en el canal. No había internet en el canal. Hubo que poner para que yo lo pude usar. Pensaban que estaba hablando sola. Me decían, estás loca, estás hablando sola. ¿Con quién estás hablando? Después lo hice poner en la feria del libro. ¿Y eso para dónde lo hacías? No me acuerdo. ¿En qué programa? En el debate del show. Nada que ver. Nada que ver, además. Pero estaba buenísimo porque a pesar de que no era nada que ver, no era de noticias, pero la gente me contestaba en el momento. Yo le decía, a la gente no le gustó lo que pasó en el piso, el bailando. Y me decían, ¿y cómo sabés? Digo, pues me están hablando. ¿Y cómo te están hablando? Y era toda una locura porque no entendían lo que estaban haciendo. Lo mismo me pasó con el streaming. Yo hice uno de los primeros streamings que hubo en el año 2012. En la feria del libro, así presenté mi libro. Con pantallas, con streaming en directo. Claro. O sea, y no me entendían tanto a todo lo que quería. Transmitiéndolo al mundo, digamos. Claro. A todo el que quería sumarse y conectarse, lo hacía a través de ahí. Sí, de alguna manera precursora. ¿Y siempre te gusta? ¿Qué es lo que te parece tan atractivo de eso? Bueno, yo trabajo en innovación desde toda la vida. Me gusta mucho la tecnología. Y la tecnología muchas veces las personas piensan que es simplemente programar o meter código. Es una parte súper importante de la tecnología. Después hay toda otra parte muy importante que tiene que ver con la visión y la estrategia de cómo crear productos y servicios que a las personas les mejoren la vida, les generen impacto, nos ayuden a hacer cosas más fáciles. Y así hay un montón de ejemplos. Y yo soy de ese lado, ¿no? Yo estoy en tecnología, pero del lado de cómo innovar, cómo crear productos y servicios que nos ayuden. Ahora vamos a hablar de CUCS, porque me parece reinteresante. Pero viste que hay toda una serie de sectores que tienen como una mirada muy catastrófica de la inteligencia artificial, de la tecnología, de que van a quitar puestos de trabajo, de que les va a terminar quitando la emoción a todo. Sí, le van a quitar puestos de trabajo, pero no porque las personas dejemos de ser útiles. Simplemente porque ciertas características o cosas que hacemos las personas las van a empezar a hacer las AI y van a hacer otros puestos de trabajo. Lo mismo que pasó en la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial todo era a mano. Después vinieron las máquinas que podían hacer muchísimas cosas a la vez. De hecho, desde el origen de la humanidad, todo lo que tiene que ver con nuestra evolución, ha provocado grandes cambios de contraste, cambios increíblemente buenos y también han traído caos. Entonces, cómo uno usa esa evolución y ese cambio es lo que a uno lo define. De hecho, el origen de las guerras tiene que ver con la agricultura. ¿No decís qué? ¿La agricultura es mala? Y no, o sea, tenemos que sembrar comida porque cada vez somos más para comer. Pero antes las poblaciones eran nómades. Cuando se descubre la agricultura, las personas tienen que empezar a quedar en los territorios donde estaban de año a año. Ya no se podían ir de verano a verano o de invierno a invierno, sino que se tenían que quedar. Y eso da origen a los primeros conflictos por los territorios. Donde estaba el mejor campo, la mejor cosecha, la mejor siembra, la mejor comida, era donde se disputaban los territorios. Entonces, mirando hacia atrás, vos podés decir, ¿la agricultura es mala? No. ¿La revolución industrial fue mala? No. Y sí, eliminó un montón de puestos. ¿La imprenta fue mala? Y sí, eliminó a todos los escribas, a la gente que leía en voz alta y transmitía conocimiento así. Pero bueno, se crean otro millón de cosas que también generan un montón de puestos de trabajo. Yo creo que a la gente le da miedo, obviamente, el no estar capacitado, si querés, para enfrentar o poder absorber lo que viene. Pero bueno, eso ya depende de cómo es la personalidad de cada uno. Si vos creés que en esta época podés elegir una profesión hace 30 años atrás y después hacer toda tu vida eso, sin hacer ningún tipo de update, y no, no se puede ya. Claro. Sí, y pareciera que ya todo cambia a una velocidad mucho más rápida, ¿no? De la que por ahí era antes. También es cierto que el gap de evolución tecnológica es mucho más acelerado ahora que antes, eso tiene que ver obviamente con la disrupción que tuvimos con internet y a partir de internet otro montón de desarrollos que vinieron después de eso. La computación cuántica que todavía está en los inicios va a ser otra revolución más. O sea, la cantidad de datos que se van a poder procesar de información, de cosas que vamos a tener en nuestras manos. Y bueno, todo lo que tiene que ver con romper un poco el mundo 2D o 3D en el que vivimos, ¿no? Que tiene que ver con las experiencias inmersivas, con poder estar conectados a lo lejos, aunque estemos, y parezca que estamos cerca. Ahora, a mí no me gusta hablar de cambios en términos de bueno o malo. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer buenas y otras que no, en la pandemia, sin ir más lejos. ¿Qué hubiese sido nosotros si en la pandemia hubiésemos estado encerrados sin poder hablar a nuestros abuelos, a los chicos sin poder estudiar? Así todo fue un caos. Pero imagínate ese caos realmente encerrados sin contacto humano. Y también en internet está la deep web, donde se venden drogas, armas, qué sé yo. Bueno, entonces internet es mala y no. O sea, no podés definir así a las cosas. Lo absoluto en el mundo en el que vivimos no existe, no tiene lugar. ¿Y qué lugar ocupamos nosotros como país? Argentina en toda esta revolución. Que digo, en algunas cosas da la impresión de que estamos muy alejados o quedamos muy alejados o nos cuesta acceder a algunas cosas más. Pero también la verdad que cada vez hay más emprendedores, cada vez da la impresión de que hay todo un movimiento y un trabajo enorme también en eso. Mirá, yo tengo la suerte de liderar una comunidad de emprendedores muy grande que se llama la Dinner de los Founders y también ahora estar en el borde ASEAC, la Asociación Argentina de Emprendedurismo. El capital humano que hay en Argentina es impresionante. Y el emprendedor argentino lo que tiene es que es súper, súper resiliente porque vive en un contexto de incertidumbre constante. Yo ahora estaba en... O sea, no hace falta que nos expongan a variables impensadas. O sea, nosotros ya vivimos con esto. Y la realidad es que nuestro modo de resolver era muy llamativo, más rápido, más veloz, más flexible y completamente diferente al que tenían países donde la cultura y la estabilidad es mucho mayor. Entonces, ¿es bueno? ¿es malo? Todo depende. Para mí somos un semillero de talento. Argentina tiene por delante todas las oportunidades del mundo. Simplemente necesitamos el contexto, las leyes y las personas que puedan apoyar todo el talento humano que hay y las ideas que hay. Bueno, te vié, Nex, apoyando de alguna manera a mi ley. Vos decías, no me gusta todo, pero sí me gusta... A mí me gusta mucho la política económica que tiene. Muchísimo. Y no estoy para nada de acuerdo con un montón de cosas que dice, que hace, si querés, con sus modos. Pero bueno, yo prefiero que tenga esos modos y haga lo que tiene que hacer y no que tenga re buenos modos y sea re políticamente correcto y no es un carajo. O sea, yo, me preguntás a mí. Claramente mi cabeza es mucho más de... Es una política mucho más liberal, si querés, que conservadora. Para mí lo que hace andar un país realmente son los privados. El Estado te tiene que cuidar en seguridad, te tiene que dar educación. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que es espectacular. Si querés, la salud reformulada. Estoy de acuerdo que hay que hacer una reformulación en muchas cosas que tienen que ver con salud. Para eficientizarlo aún más, no para cambiarlo. Sacarlo, sí. Pero la justicia, por ejemplo. La justicia, un país sin justicia, no puede avanzar. Porque si vos pensás que todo lo que sucede quede impune, las personas no nos vamos a sentir seguras nunca. Porque por más rejas que pongas, alarma que pongas, autoblindado que tengas o lo que quieras tener, si no hay un país que te contiene, esto que te decía yo, las leyes que tienen que hacerse y que cumplirse, además no solo hacerse, no vas a ningún lado. Pero ponele, ¿con una reforma laboral estás de acuerdo? Sí. La gente que genera trabajo y que da trabajo es gente muy valiosa. Y la gente que trabaja con personas que dan trabajo y generan trabajo también es gente muy valiosa. Entonces, si vos no haces bien tu trabajo, ¿por qué te voy a mantener? Si hay otro que lo pueda hacer re bien y va a estar re feliz de venir. Yo en este momento en CUC somos 12 personas trabajando, más probablemente las que vayamos a incorporar. Esas están full time, más las que tenemos part time. Y la realidad es que en cualquier empresa privada, para poder crecer de manera saludable, necesitas poder tener la posibilidad de compensar a una persona que trabaja bien y también en el caso de que sea una persona que no es idónea para un determinado puesto, buscar otra que sí lo sea. Claro. Sí, y muchos también se quejan de la presión impositiva. Sí, eso es un desastre. La realidad es que hay muchos impuestos y muchas cosas que, por ejemplo, a los emprendedores no nos favorecen en nada. Por ejemplo, no se puede abrir una SAS, que es ridículo en Capital Federal, porque le dije Cota. Que es una sociedad anónima, ¿no? Una SRL sería, no sé. Parecido, pero ponele. No se puede abrir. No se puede abrir en Capital, te tenés que ir a una provincia. La realidad es que son cosas que a la hora de emprender son importantes. Te dificultan, digamos. Te dificultan. Después a la SAS nos ponen como un tag rojo, porque sos SAS y muchas SAS se abren o se abrieron en su momento para tapar otras cosas. Entonces, todo eso tiene que ver con una reformulación y una regulación que tiene que haber vigente y que tiene que ser más eficiente. Y darle vehículos y herramientas a los que queremos emprender para que nos resulte más fácil. Porque emprender es generar puestos de trabajo. O sea, yo en un año ya tengo 12 personas trabajando conmigo. Y voy a tener muchas más. Entonces, vos tenés que darle a esa gente que hace las posibilidades de que pueda seguir haciendo. No de que no pueda hacer. O sea, mucha gente dejaba de contratar personas porque después... Sí, con el tema de los juicios también o de... Exacto. Sí. O sea, las quejas en general iban como en esa línea. Bueno, por eso nosotros en CUC también nos encargamos de medir ambientes laborales que sean también saludables. Estamos sacando una certificación para empresas que se ocupan de la salud emocional de sus colaboradores. A pesar de que una startup es una locura. O sea, vos mirá, para dentro yo le digo, ay, chicos, en Casa Guerrero, cuchillo de palo. Porque realmente el día a día te... ¿Trabajan físicamente todos juntos o están cada una...? No, vamos dos veces por semana todos juntos. Dos veces por semana. Por eso también la pandemia cambió absolutamente, ¿no? Hace mil años que trabajaba, Renoto. Ya venías trabajando así. Hace mil años, porque como yo trabajaba en el extranjero también, no hay manera de trabajar. Me acuerdo que a veces, no sé, trabajabas para Australia con unos horarios. Exactamente. Dos años trabajé para Australia, por ejemplo. Con horarios cruzadísimos y acostumbrada así a hacerlo de manera virtual. Exacto, y Estados Unidos también. Entonces, para mí ya venía así, ¿no? Pero lo que cambió un poco en ese sentido es que antes se trabajaba por horario y ahora se trabaja por objetivos. Entonces, no importa si a vos te llevo una hora a cumplir los... Tus objetivos del mes son estos. Hacelo cuando quiera. Lo que quieras hacer un sábado, hacer un sábado. Lo que quieras hacer un domingo, hacer un domingo. Te llevas cinco minutos, sos una crack. No necesito pagarte por hora. Claro. ¿Entendés cómo antes? Que estés ahí viéndote qué haces. O sea, la autonomía también del que trabaja es súper importante. Y eso lo favoreció muchísimo la pandemia. Lo aceleró de alguna manera. Sí, los famosos OKRs. Claro. Y a nivel general, o sea, ¿sentís que es un micromundo el que pudo acelerarse así en general? ¿O las empresas en Argentina sentís que ahí casi todas pudieron... Ni hablar, no me imagino la burocracia por ahí de los estatales, otra cosa, pero... Yo creo que igual los estatales hay muchos lugares que se trabajan, que están muy bien, bastante modernizados. A ver, hay algunas empresas que sí, otras empresas que no, otras empresas que lo están trabajando y trabajan en la innovación continua, que se llama. A mí me gusta mucho, me gustaba mucho ayudar a que pudieran hacer eso. Ahora no tengo tanto tiempo, o sea, no tengo tiempo, lo hago para una empresa por año, pero no me gusta perder eso porque me encanta hacerlo. ¿Qué le haces? ¿Como una asesoría de alguna manera? ¿O una...? ¿Cómo se llama? Trabajamos como si fuese en laboratorios de innovación. Ok. Cambiando el mindset, el modo en el que se ven las cosas, en el que se pueden hacer las cosas, en eficientizar. La innovación no es solamente de tecnología, para que haya innovación tiene que haber, por ejemplo, en una empresa diversidad. Y vos cuando entras a un lugar tenés que ver gente que es de distintas edades, de distinto género, de distinta etnia, de distinta sexualidad, de distintas capacidades, personas que tengan algunas por ahí más dificultad en la visión, otras más dificultad en el auditivo, porque la sociedad está conformada de eso. Entonces, si vos tenés todas las personas con un mismo sesgo, es muy difícil que suceda la innovación. Tenés que tener diferentes miradas sobre las cosas para que eso pueda ocurrir. Es interesante esa mirada. Sí. Porque viste que muchas veces esas cosas se terminan peleando más desde el lado de los cupos. De decir, bueno, que haya, no sé, que haya un cupo de personas con discapacidad. Bueno, a ver. Y vos la mirada que haces es al revés, es decir, es enriquecedor tener personas diferentes. El greenwashing existe, que es tipo, metamos mina porque no podemos... Sí, sí. El greenwashing, bueno, seamos sustentables con los tachos de basura porque hay que serlo check. El discapacidad existe, trabajo... Bueno, yo justo ahora acabo de hacer un acuerdo con Incluyeme. Incluyeme es la empresa más grande de la región para personas con discapacidad, cosa que me gusta muchísimo. O sea, CUCS como premisa, poder hacer un acuerdo con ellos. Y la realidad es que es cierto lo que vos decís, pero también es cierto que si los cambios no los forzás al principio, a veces suceden naturalmente. O sea, un poco hay que forzarlo. Ok. Pero después, trabajar para que eso sea algo orgánico. Eso lleva tiempo. Claro. Tiempo. Porque incluso lo peor de los sesgos es que uno no sabe que los tiene. Claro. No es a propósito. Sí, lo tenés naturalizado. Tenés naturalizado. Y cuando no te das cuenta que lo tenés y necesitas entender que lo tenés, el trabajo es doble. Lo peor de uno es cuando uno no sabe que no sabe. Claro. Cuando uno sabe, listo, ya puede tomar una acción con respecto a eso. Pero cuando no sabés que no sabés, ya es más difícil. Y en pandemia vos empezaste, Connie, con esto de contame un secreto que te explotó de alguna manera en el Instagram, ¿no? Porque vos abrías como tu Instagram a que te escriban, lo seguís haciendo. Contame un secreto. Existe hace cuatro años, todos los lunes, al principio llegaban, ¿viste? Como cuando abrís un sticker de preguntas. Claro. Claro. Después yo me fui fijando que lunes a lunes cada vez eran más y más y más personas. Y muchas más las que lo leían y me decían, gracias a leer todo lo que respondiste, pude resolver un montón de cosas. Cambié, empecé esto, empecé lo otro, resolví esto, resolví lo otro. Tuve que empezar a conectar con profesionales, tuve que empezar a averiguar quiénes sean las ONGs que podían dar diagnóstico y tratamiento gratuito para determinadas problemáticas más profundas. Y cuando llegó la inteligencia artificial, todo eso que yo había hecho a manos, impulsado por mí y mi tiempo, lo automaticé y lo convertí en un producto que es CUCS. ¿Qué sentiste inicialmente ahí con ese, digo, una necesidad de escucha, una... Porque, digo, en definitiva era un Instagram tuyo, privado, que tenías llegada a tus seguidores, que cada vez eran más, ya tenías una comunidad, pero te contaban cosas fuertes también. Me cuentan, sí, es tremendo. Y te cuentan, pero... A mí de lunes a martes siempre lo cuento, me cuesta mucho dormir, porque la realidad es que el anonimato permite que la gente pueda sacar su corazón hacia afuera y me cuentan a mí cosas que nunca le contaron a nadie, esperando también una devolución asertiva. O a veces tan solo un lugar donde poderlo contar y que alguien te escuche. Es la validación de lo que a vos te pasa, de tu emoción, ¿no? Que es la primer capa para resolver un problema. Y la realidad es que es muy fuerte, muy fuerte para mí y también como propósito, como empresa que tiene CUCS. Y yo nunca pensé que iba a ser lo que hoy ya es. Hoy por hoy, la soledad es la pandemia verdadera que nosotros tenemos. Una de cada cuatro personas en el mundo se sienten solas o tienen ansiedad o depresión. Y para el año 2030 va a ser la principal causa de muerte. Y para eso no hay vacuna. Claro. No hay barbijo. Para eso necesitamos herramientas que nos permitan, por lo menos, atacar de forma masiva o resolver de forma masiva las primeras capas de esto, ¿no? A mí siempre me gustó, de alguna manera, compartir lo que sé y donar, entre comillas, mi tiempo para soluciones de impacto. Unidosar es el primer hashtag que hubo en el país que lo hice yo. Tiene 14 años y sigue funcionando. Y ha sido un montón de cosas. Vivos compartiendo todo lo que yo sigo aprendiendo, todo lo que sé a lo largo de muchísimos años. Y como digo siempre, esas cosas no son tan virales como son un video de alguien cayéndose por un barranco o un escándalo o una pareja o alguien que insulta a otro. Pero eso sí genera una comunidad muy fiel y una comunidad de calidad y nutritiva, que es lo que a mí me interesa. Mucho más que de ser viral. Que es lo que fuiste generando. Exacto. Porque también es eso, es la confianza. El que te lo cuenta en cierto punto está bien, es lo que decís vos. Es querer validarlo, ser escuchado. Pero también hay una confianza en que te lo está contando a vos. Sí, sí, sí. Y cosas muy fuertes. Sí, muy fuertes. Muy fuertes de verdad. Por eso CUCS está hecho, siempre me río de lo mismo, está hecho con mi personalidad, con el modo en el que yo hablo, respondo, pero con los protocolos de salud mental existentes, con los protocolos de salud mental hechos por nuestras psicólogas. Es como si yo fuese yo, pero habiendo estudiado todos los libros de CBT de psicología, del mundo de coaching y todo, a disposición para una persona. Claro. O sea, para contarle a alguien, que a mí me lo mostraste el otro día con el teléfono. Ay, sí, no tenemos internet así me muero, chicos. ¿Viste cuando le decís a los chicos, habla italiano, que la tía te quiere ver? Y no salía. Bueno, después sí lo vimos, pero digo, para la gente, por ahí para explicarlo lo más llano posible. Sí, vos vas a www.cucs.ai, ahí, Artificial Intelligence, pones hablar con CUCS y te descargas en tu pantalla de inicio, no sé si acá se ve, si la cámara me acompaña, acá se ve y lo tenés, y después lo puedes usar en WhatsApp. La descargas y... Exacto. Y eso fue programado con inteligencia artificial, con profesionales de la salud, con voz. Con P&E, o sea, es evidence-based, o sea, está basado en evidencia científica. Nosotros andamos a hacer dos ensayos clínicos para demostrar cómo el uso de CUCS mejoraba la performance de las personas en las empresas. Después hicimos otra auditoría, estamos haciendo otra auditoría con Cecilia Danessi. Hicimos un convenio con ChainDots, que es la empresa de riesgos, ciberseguridad y compliance, una de las más grandes de la TAM, para medir todo esto. O sea, hicimos cosas muy robustas que validan toda la tecnología que nosotros vamos construyendo detrás. Y después tenemos mucha data y muchos análisis conversacional de lo que se necesita para poder seguir mejorando esto. Y a través de WhatsApp hay del otro lado alguien asistiendote. No, alguien no. Bueno, no es alguien, ese es el error. Es un AI. Es un, claro. Pero con ese alguien, sí, es como... Te vas a sentir acompañada, claro. Exacto, vas a sentir que es alguien. Ahora, por ejemplo, hicimos algo re innovador, que por primera vez vamos a lanzar distintos CUCS, CUCS, crianza, CUCS, transformación laboral, CUCS, vínculos y pareja. Y el primer CUCS que lanzamos es el de Marcos Zapud, que creo que estuvo acá, que es hoy por hoy el wellness coach más conocido de la región. Y vos vas a poder hablar con él 24-7. O sea, la AI es Marcos. Claro. O sea, vamos a tener un wellness coach que es psicólogo, aparte Marcos, y vas a poder hablar 24-7. Porque, claro, mucha gente no tiene acceso a ir a una consulta con Marcos. Ese es el tema acá. Nosotros hicimos accesible algo que para el 85% de las personas es inaccesible. Es que incluso cuando vamos a terapias una vez por semana, tampoco le mandás un WhatsApp al terapeuta cuando te pinta, digamos. Bueno, muchos le mandan y ese es otro problema que tienen los psicólogos, que nosotros complementamos, que tienen burnout o están sobrepasados, porque las personas les escriben al WhatsApp. Claro. Yo siempre digo, no reemplazas, complementa. Y complementa eficientemente muy bien. Claro. Pero me quedé pensando en esto que dijiste, que como la gran pandemia es esto, es la salud mental. Es la soledad. Y la soledad. Es la salud emocional. Yo no le digo salud mental, porque te cuento por qué. La salud mental tiene que ver también con patologías que vos podés tener de base o que podés desarrollar. Miles. Con las que las personas convivimos y no pasa nada, pero sí necesitan diagnóstico y tratamiento. Psiquiátrico, claro. Trabajar, trastorno límite de la personalidad. Esquizofrenia. Una depresión aguda y severa, esquizofrenia. Por suerte ahora se habla mucho más de esto. Hay un montón de personas que conviven con estas dificultades a diario y pueden llevar una vida normal, una vida feliz. Normal, dentro de los parámetros lo considera normal, porque yo odio la palabra normal, pero para que se entienda. Porque están medicados, porque acceden a herramientas, porque acceden a tratamientos. Pero después hay un 85% de personas, que es a donde nosotros apuntamos, que se sienten solas o se sienten angustiadas. Y esas personas no tienen un trastorno de base o que necesiten algún tipo de tratamiento concreto, pero necesitan un acompañamiento, 24-7. Que esa es la mayoría de la gente. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros podemos resolver ese problema. Y estar presentes de alguna manera. Bueno, y está teniendo un crecimiento enorme la empresa y a dónde está llegando y a cómo se van ampliando. Es un poco medio que estoy así, porque acabamos la ronda. Porque hace cuánto... Pero lanzamos tres meses y medio. Nada. Es muy poco. Sí. Bueno, pero yo soy así. Empiezo algo y le doy, le doy. Ahora, por suerte, a mí me escuchan más. Vos pensás, yo hace 20 años atrás hablando de estas cosas, estaba completamente... Era como la loca, claro. Me trataban de loca. Hay tapes míos donde literal me están tratando de... Es que además vos has tenido una carrera como muy ecléctica también. ¿No? Bueno, pero gracias a esa formación, yo hoy me puedo parar en cualquier escenario del mundo y dar una conferencia para cualquier audiencia y no se me mueve un pelo. Claro. Porque tengo 22 años de tele. Claro. La tele en vivo. Claro, de tele en vivo. Que te curte, sí. Nosotras. Sí, sí, te curte. Nos ha pasado de todo, desde que te pelea uno hasta que interrumpe otro. Claro. Te pasan las mil y una, ya estás acostumbrado, tenés otra gimnasia. Y viviste mucho, no el bailando, bailando, pero todo lo que era la cobertura y todo, en la época más fuerte y más picante de peleas, de ha pasado de todo. Yo viví los 10 años de gloria del bailando. Sí, sí. 10 años. Sí, sí. No solo de bailando. Nosotros, por ejemplo, yo en el año 2000, 2001 y 2002, hacía Fugitivos, que fue un programa bizarra. Eran seis móviles en vivo. Fugitivos era el de Matías Martín. Sí, sí, me acuerdo. Yo estaba ahí. ¿Sabés lo que era hacer eso? Teníamos que hacer las misiones que no eran arengadas durante todo un día. Después, el programa en vivo con seis móviles en simultáneo. Ahí no se podía caer nada porque aparte te perseguía un cazador que vos te tenías que esconder. O sea, todo eso te da una cintura para resolver. Sí, sí, sí. Si sobreviviste todo eso. Bueno, intrusos. Claro. Y después decidiste irte de la tele. Ay, sí. Fue una decisión tuya. Sí, fue una decisión mía. Yo cuando me fui estaba en tres programas de televisión. ¿En cuáles estabas? Estaba en Morphe. Sí. Estaba en Vero Lozano. Y acababa de terminar el reality uno que hizo Marley. Tres. Tres. Estaba en dos en ese momento, pero ese año había hecho tres. Y una de las cosas por las que yo me voy de la tele, primero porque ya sentía que ya está, había cumplido un ciclo, había estado. Segundo, porque ya no daba abasto con la cantidad de trabajo que tenían en tecnología. O sea, todo el día tenían que pedir permiso para viajar, para faltar. Y odiaban que faltes, odiaban. Y lo otro también es que no sentía yo que los canales de televisión entendían lo que yo les decía que iba a pasar. Y quería ayudarlos a hacer esa transformación. Te iba dando hace 10 años atrás. Claro. Que hagan streamings, que hagan omnicanal, que hagan multiplataforma, que hagan contenido interactivo. Decían, no, eso no va a pasar, no entendemos lo que decís. O sea, vos vivas con esas ideas y te decían, no, no. Claro. Que ahora, bueno, Telefecha desde el año pasado tiene su propio streaming, lo conecta con Gran Hermano. Ya está. Ya pasó. Está cargando. Es como venir. Está bien, sí. Hay dos modos de surfear la ola. O te subís cuando el mar está abajo y vas y te parás arriba o intentás pararte arriba cuando el mar está arriba. Es mucho más dificultoso. Vos decís que está pasando eso ahora. Sí, claramente está pasando eso. De hecho, a mí me acuerdo que me preguntaban en Este es el Show, ¿qué es lo próximo que viene? Y yo les decía, el contenido en vivo 24-7. Me decían, es imposible. No, le digo. Y eso es Twitch. Claro. Que están streameando. Exactamente. Y tiene un lado, B, porque también viste que se habla mucho de la ansiedad que genera y de los trastornos en los chicos con el tema de los filtros y de estar todo el tiempo buscando la validación a través de los likes. Bueno, en los chicos es algo que yo hablaba mucho también cuando estaba al aire y trataba de dar muchas charlas para padres de la profilaxis, si querés, que hay que tomar con un niño. Por ejemplo, yo a mi hijo nunca le subí una foto hasta que tuvo 13 años y me dijo, mamá, súbila. Porque los que les dibujan la línea entre lo público y privado a los chicos son los padres y después pretenden que los chicos vuelvan a dibujar esa línea, siendo que crecieron sin eso. Y vos los exponés desde que son así, chiquititos, a la primera vez que fue al bañito, caca solo. Cosa que vos no sabés si la persona lo va a querer contar. Y eso es la huella digital que vengo hablando hace años también, que queda impresa para siempre. Porque todo lo que se sube a internet deja de ser privado para ser público. Una vez que vos lo subís, no lo podés sacar. Vos podés borrar un mensaje que enviaste, pero si yo ya te hice captura de pantalla, ese mensaje ya quedó. Ese audio ya quedó. Bueno, pasa todo el tiempo que se viralizan audio, foto, video, cosas. Y lo mismo pasa con los chicos. Y las empresas grandes, sobre todo las internacionales, hacen una investigación muy profunda cuando van a contratar a alguien para puestos claves. Y todo eso que está subido a internet es parte de tu historia. Claro. Hoy un chico de 17 capaz que tiene ya subido todo. Si sus papás lo pusieron desde chico en Instagram o en Facebook en ese momento. Entonces cuando los papás tratan de, de alguna manera, ponerle límites a los hijos, fíjense qué límites les han demostrado ellos primero. Porque los chicos no hacen lo que decimos, hacen lo que hacemos. Yo le digo a mi hijo, no estés con el celular. Yo a mi hijo no le puedo decir no estés con el celular. ¿Por qué? Yo estoy todo el día con el celular. Yo trabajo con el celular. Y sé que es una problemática. Entonces, de un modo o de otro, tengo que generarle alguna otra cuestión que le permita poder romper con eso que ve en mí, si querés. Mi modo de hacer eso fue, ok, no te expongo, tenés que cuidarlo privado, hasta que tengas una edad donde vos te puedes hacer cargo o querés o elegís lo que querés hacer, decir o mostrar. Yo no lo decido por vos. Yo entiendo que es muy difícil porque el típico, todos los chicos tienen el celular, entonces mi hijo quiere. Pero como ese es el criterio todos tienen, si los padres empiezan a internalizar, que es al revés, es distinto. Claro, debe ser muy difícil igual. Es difícil. Porque hoy es como que el teléfono atraviesa todo de alguna manera. Yo siempre les hago una pregunta a los papás. ¿Vos cómo lo llamás a tu hijo a comer? ¿Te parás y vas hasta el cuarto y le decís vení a comer? ¿O le mandás un WhatsApp y le decís bajá que está la comida? Claro. Entonces, siempre es desde uno, la responsabilidad siempre es de arriba hacia abajo. Nunca de abajo hacia arriba. Que ayer le nombrabas a tu hijo que empezó la facultad ya enorme. Ay, no, no sabes cómo lloré. ¿Cómo se fue? O sea, se fue yo en el auto. Emoción. Y sí, porque para las mamás son bebés. Claro. Toda la vida son bebés. Chocho, mamá, fue el mejor día. Me encontré con este, mis amigos de este. Y ahora se fue a trabajar. Yo lo mandé a trabajar a los 14 años. Bueno, ahí tenés otra. En pandemia, le dije, te vas a laburar. No te vas a quedar acá en casa porque te va a fritar el cerebro. ¿Cuántos años tenía cuando empezó la pandemia? Claro. Y lo mandaste a laburar. ¿Y a dónde fue a trabajar? Fue al bar de la esquina que hacían delivery. Viste que no podían abrir ni nada. Entonces, trabajaban haciendo delivery. Es un bar muy conocido. Y él lavaba copas, pegaba los stickers en las copas. O sea, lo que puede hacer un chico de 14 años. No es que estaba haciendo un Excel de negocio. Pero querías que salga de quedarse encerrado. Sí, y que haga algo. Y que haga algo. Y que haga algo. Y que vea cómo es ganarse su plata. Y que vea lo que es atender a otros. Y que vea lo que es tener paciencia para recibir órdenes también. Porque después los chicos salen al mundo 19 años o 23. Y no saben recibir una orden. Y así es la generación de cristal. Ay, me dijo esto. Que haga esto. No me gusta cómo me habló. Dale, mi amor. A mí me decían, movés. Movete que... Y había que activar. Claro, que activar. No digo que... Había muchas cosas que estaban mal. Pero muchas otras estaban buenísimas. O sea, aprendías o aprendías. Y ahora todo tipo, no, me cayó mal. Me dijo todo sensible. No. Viste que hay algunos que dicen que no, que no es así. Coincidís. Que hay una generación de cristal. Tiene un desafío muy grande esta generación. Les cuesta aguantar. Les cuesta la resiliencia. Tienen muy poca tolerancia a la frustración. Otro ejercicio que les digo a los padres que hagan. Desenchufen el módem un segundo en su casa. Ataque, claro, sí. No hay internet. ¿Qué pasó? Se cayó. O sea, no aguantamos. Yo también. No aguantamos nada. Sí, sí, sí. O sea, porque la velocidad que nosotros fuimos adquiriendo es la velocidad de la red. Claro. Yo soy de la época del 0610. Era... Te ha gastado una hora para conectarte y gritarle al otro, corta el teléfono que quiero... Claro. ¿Entendés? Claro, claro. Entonces tenías que esperar. Ahora no esperamos nada. No. Queremos aprender algo, un clic. Queremos escribir algo, dos clics. Queremos enviar algo, tres clics. Y eso hace que la construcción de la paciencia, de los procesos, de entender que todo lleva un tiempo, sea mucho más desafiante. Y en otras cosas, ¿sentís que tienen aspectos más positivos esta generación? Sí, son mucho más libres, son mucho menos prejuiciosos, son mucho más visionarios e imaginativos. Tienen mucho menos miedo a muchas cosas que nosotros teníamos miedo. Yo siempre digo que parece que yo no le tengo miedo a nada y no es que yo no le tenga miedo a nada. Yo le tengo miedo a un montón de cosas. El tema es que vivo abrazada al miedo y voy con eso y eso me protege, me construye, me permite salir adelante. Pero esta generación es una generación mucho más lanzada a todo nivel. Mucho más libre. Bueno, en esto que decías, viste que dicen que los chicos no duran nada en los trabajos. Como que hay una circulación muy rápida de los trabajos. Y yo digo, ay no, me siento estresada, agotada, que está bien. De hecho, nosotros atacamos esa problemática también. O sea, brindamos herramientas para que la gente justamente pueda desarrollar habilidades que por hoy están un poco mermadas. Claro. Pero yo amo la Gen Z, amo los millennials, amo la generación X, que es la mía, amo los baby boomers. Cada generación tiene sus cosas increíbles y sus cosas también que hay que elaborar. ¿Te tentaron alguna vez de política, Connie, para elaborar? A mí me gusta hacer muchas cosas de política. No me gusta trabajar en la política. Ok. De hecho, estar en la CEA es política, o sea, es articular público-privado, ¿no? Pero trabajar en la política no. Bueno, porque soy, digamos, para la política tenés que tener algo muy importante, que es que te tenés que alinear. Tenés que alinear. ¿No estás alineado? Chao. O sea, porque se nota, uy, mirá, lo criticaron, lo critican los propios, ¿qué dirán los...? Entonces, yo no soy una persona fácil de alinear, porque tengo un pensamiento propio muy construido, porque si algo no me parece bien lo voy a decir, porque si algo me parece bien lo voy a decir. Y me pasaba un poco eso en la tele también. Tipo, venía alguien, su puente de invitados, decían, bueno, hoy todos estamos de acuerdo, o sea, no, o sea, no, entonces no hablo, por ahí me queda callada así, ¿entendés? Viste que hay veces que... Sí, sí, no lo matemos por ahí, ¿no? O algo así, o esas bajadas. O sea, me ha pasado de levantarme llorando porque yo opinaba completamente diferente y era el bicho raro. Y así me pasa con la política, que no me sentiría completamente alineada a nadie. Sí, hay muchas cosas que me gustan, como me gusta, por ejemplo, de esta conducción, pero otras que no, que también las digo. Que querés poder decirlas, claro. Que eso es lo que tiene Argentina también. Ah, no, te gusta eso es esto, te gusta eso es lo otro. No, mi amor, no soy una militante, no defiendo a rajatabla, hay mil cosas que me presentan mal. Sí, enseguida se quiere etiquetar, ¿no? O de un lado o del otro. Pero, ¿crees que la política tiene como un poder de transformación? Sí, absolutamente. Las personas tenemos un poder de transformación. La política per se es un ente abstracto. Lo que conforma la política somos las personas, las personas que elegimos, las personas que validamos, las personas que conducen, las personas que nos representan. Todas esas personas tenemos un poder enorme de transformación, de evolución, de mejora continua, de aporte. Y cuando uno lo entiende eso y deja de verse a sí mismo como un contexto que está bien, porque uno opera dentro de una coyuntura, pero también que tiene el poder individual de aportar, creo que es mucho más rico y valioso. Y, porque digo, tenemos un porcentaje de pobreza increíble, el tema de la escolaridad, bueno, un montón de problemáticas como re profundas. ¿Cómo queda ahí la brecha en todo esto otro que me estás contando y la inteligencia artificial y lo que se avanza en un montón de aspectos y, no sé, y becas y chicos con esto otro? Ojalá, bueno, recién me estabas escuchando que antes de empezar yo le estaba dando las herramientas que yo tengo para que otros la puedan usar de forma gratuita y eso lo hago siempre. Yo creo que todos podemos aportar nuestro conocimiento, nuestro producto, nuestro servicio para que a otros le vaya mejor y sean mejores. Y es el pensamiento un poco japonés, ¿no? En Japón, a diferencia de nosotros, de la cultura occidental, el japonés siempre trabaja para el otro, no para sí. Todo es la cultura hacia el otro, el servicio es hacia el otro. Si nosotros pudiéramos tomar un 10% de esa mentalidad japonesa, hay un libro que les recomiendo que se llama Pensar a la japonesa, que es increíble, que es súper entretenido, podemos hacer una gran evolución. Claramente, para mí, en eso también coincido con este gobierno, el problema principal a resolver es el problema de la gente que no come, del hambre. Y antes que eso, no hay nada para mí. Claro. No hay nada. O sea, todo lo que sea gasto que no vaya a poder resolver esa problemática, como salud, educación, seguridad, justicia, no es necesario, no es prioridad. No es que no sea importante, pero no es prioritario. Vamos a hablar del tema de la cultura y todo eso. Por supuesto que es importante porque la cultura va a existir per se, no existe que no exista la cultura. Es una falacia, pero realmente que para poder hacer cambios hay que ordenar las prioridades. Es como si yo ahora me quisiera vestir, poner los zapatos, el vestido, la bombacha, el corpiño, todo junto. No, yo para vestirme tengo que empezar poniéndome la bombacha, después abreciéndome el corpiño, después poniéndome el vestido y último los zapatos. Entonces, si yo altero ese orden, no me va a quedar bien lo que tengo puesto. Por poner un ejemplo casero y fácil de entender. Esto es lo mismo. O sea, ordenar las prioridades, yo creo que da como resultado, puede dar como resultado una gestión exitosa. Igual te siento que tenés una mirada dentro de todo Esperanza Dora. Siempre mi mirada es Esperanza Dora. Siempre mi mirada es Esperanza Dora, incluso... Hasta siendo emprendedora. No, sobre todo siendo emprendedora. Los emprendedores somos grandes esperanzas, somos adictos a los comienzos, como te decía antes, somos adictos a hacer, a construir, a crear cosas para los demás. Eso es emprender. Después se necesitan personas también que trabajen en empresas que sean increíbles y que estén buenas, porque los emprendimientos también se transforman en empresas. Pero esa mentalidad la tengo siempre... No, te iba a decir, incluso tenía Esperanza cuando no estaba de acuerdo con nada de la política que estaban implementando y veía que nos llevaban al pozo, a donde terminamos. Ahí igual tenías una mirada. Sí. Sí, bueno, porque uno siempre también desde su lugar trata, ¿no? De generar un cambio positivo, o de trabajar, o de hacer algún mínimo de cambio. Y creo que sí, tengo que decir lo mejor que quizá tengo yo es eso. Que siempre mi mirada es positiva y siempre aporto para que ese cambio se genere dentro de lo que yo puedo. Obviamente, cada vez me gusta o me gusta tener más herramientas y cosas para poder hacer más y más y más y más. Pero bueno, todo suma. Y extrañar la tele, la radio, más ese mundo, ¿o no? Cero. Y si te llaman de un streaming, ponele para... Te llaman, voy. Un ratito. Amo estar acá como... A mí me gusta mucho hablar con personas que, para empezar, que considero inteligentes, que considero que piensan y que no hacen las preguntas que hacen todos los demás. O sea, yo llegué a un momento que dejé de ir porque era ir a hablar de... Qué aburrido. ...cómo se habían peleado en Gran Hermano. Ir a hablar de si en el bailando no sé qué. Son cosas que a mí no me sumaban en lo más mínimo. Lo que yo tenía para aportar de eso era nulo, porque no entiendo nada porque no lo estoy viendo, no estoy en eso, conectada con eso. Entonces era más irme a entretener y a ver amigos que otra cosa. Pero siempre voy y estoy dispuesta y lo hago todo el tiempo. Cuando voy a lugares donde siento que voy a dejar el lugar mejor de como lo encontré. Me gusta ese concepto. Me gusta. Bueno, ahora para cerrar, Connie, tenemos unas preguntas random que preparamos para vos. Con qué personaje de la historia, vivo o muerto, con quemos quieras, te gustaría tomar un café, si pudieras. Creo que con Steve Jobs, sin dudas. Claro. Sí, seguro. Era malísimo. Sí, ¿no? Igual no me importa. O sea, me lo aguanto. El café valía la pena. ¿Vivirías en otro país? No. Yo amo vivir en Argentina. De hecho, me lo han ofrecido varias veces. A mí me gusta viajar todo el tiempo, pero mi hogar está acá. Mis amigos están acá. El amor está acá. El afecto está acá. Esta es mi ciudad. Conozco el olor, conozco su velocidad, conozco cómo funciona. Incluso los miro ahora alrededor y sé dónde estoy. Y a mí eso me gusta mucho. Pero sí me gusta mucho viajar y estar, por ejemplo, un mes, dos en otro lado, sí. Pero siempre volviendo a casa. Volver a casa. Me encanta. Top 3 de series. Ah, bueno, chicos. Que me encanta. Siempre miro tus recomendaciones, obvio. Bueno, bueno, bueno. Top 3 de series. Series que me han sorprendido. No les voy a decir las obvias. Las miren, no sé qué. Breaking Bad, no. Miren, Las gotas de Dios. Me gustó, no la vi. En Apple TV. Increíble. Miren, Lioness. Con. Creo que esta también. Sí, también, ¿no? En Apple TV, me parece. Con Paramount. Bueno, no sé. Esa. Y miren también, Fellow Travelers. No la vi. Buena. Anotada. Bueno, 3 series recomendadas de con. No sé cómo se llama, Fellow Travelers, Pedajeros del Tiempo, creo. No sé. Anotada. Anotada. ¿Es verdad que el chat de Este es el Show sigue activo? Sigue activo el chat de Este es el Show. ¿Tantos años después? ¿De qué hablan? No te podemos contar, Maite. Vos no me contás lo que hablan en Lamb. No, a mí ya me eliminaron del chat. Ah, ¿sí? Ah, no, son terribles el Lamb. Yo fui eliminada, por después. Ah, no, nosotros no. Muy apegadís. Sí, porque son muy amigos. Muy, muy amigos. Muy apegadís. ¿Quiénes están en ese chat? Liz Torti, Bray. Liz Torti, Paula, Majo Martino, Matilda, Luisito Piñeiro, Guido Záfora, Gaby Fernández. Sí. Yo. Me encanta. Y no. Ay, Marce Coronel. Marce Coronel. ¿Y Denise? No. Ah, ¿no está Denise? No, porque ese chat fue... ¿Anterior? Ese chat, no, posterior. Ese chat es de la época... Ah, claro, para mí es posterior, pero en realidad después volvió de... No, ese chat es de la época de Este es el Show de Pauli. Ah, ¿y Paula está o no? Sí. Ah, Paula también. Sí, Paula también. Paula Liz Torti, me gusta. Siguen ahí activo. Estamos todos. Se quieren mucho, buena onda. Sí. Viste que parece raro en la tele eso, como que no hay tanto... Mirá, yo nunca trabajé en lugares donde hubo mala onda. Cuando hubo me fui. Claro. Tampoco hablo mal ni digo, nunca me vas a escuchar decir en público... En tal lugar no vuelvo, claro. No. Soy muy respetuosa de la gente que me dio trabajo y no me gusta cuando alguien habla mal, salvo que te haya pasado algo de... Realmente, muy jodido que tengas que denunciar, obviamente, como le ha pasado, por ejemplo, a muchas chicas. Pero me gusta ser agradecida, se lo soy y no me gusta hablar mal de quien me dio trabajo. Pero es loco que después de tantos años sigan teniendo, se armó un grupo lindo. Sí, muy lindo. Muy lindo. Que se reencuentran incluso de vez en cuando. Sí, sí, sí. Muy buena onda ahí. El contame un secreto más fuerte que recuerdes que te haya quedado grabado por algo. Te voy a decir algo. A mí lo que más me pega, a mí, viste que cada uno tiene como su lugar en su corazón en algún lugar. Hay muchas cosas fuertes, desde abusos, violencia, atentado contra la vida, etc. Pero a mí lo que más me pega son las madres que me cuentan que se les suicidó un hijo. Eso, mirá, te lo digo ahora y me dan ganas de llorar. No puedo lidiar. Porque lamentablemente, hoy en día, la causa número uno, hoy ya, de muerte en varones entre 18 y 24 años es el suicidio. ¿Acá en Argentina o en el mundo? En global. Wow. Entonces, cuando a mí me preguntan por qué hago lo que hago, les digo por eso. Y cada vez que una madre, un papá, me cuenta eso, para mí no tiene nada que yo pueda decir, nada lo puede acompañar en su agujero, en su dolor. Total, muy fuerte. ¿Te arrepentís de algún momento televisivo? No. Desde que estábamos hablando, nada, ninguno. No, pasé un momento muy random también yo, pero no, no me arrepiento. Quizá, con esta mirada mía de hoy, hubiese querido ser un poco más amable a la hora de expresar determinadas cosas, por más que tenga razón. Podría haber sido también un poco más amable. Pero en ese momento era muy difícil abstraerte del contexto donde estaba. La televisión antes exigía ese nivel de, de entender, de debate, de guerrilla, que ahora no lo podría tolerar. Perfecto. ¿La mejor experiencia laboral que viviste? Ahora, Cux. Cux, definitivamente. ¿Bancaste a Facundo Arana en un momento mediático difícil que fue el que tuvo con Romina Gaetani? ¿Son amigos? Somos íntimos amigos. Hace 20 años, no, hace dos. Es una de las mejores personas que conozco. Es un tipo noble, honesto. Lo que ven es siempre decir, no puede ser tan bueno. Bueno, una persona buena también se calienta, se equivoca, la pasa como un bulo. Eso no tiene nada que ver con que su persona no sea eso que se ve, exactamente eso que se ve en modo humano. Bueno, ¿cómo se conoció? ¿Dónde se conocieron? Muy loco. Muy loco. Yo estaba casada con el papá de Vincent, con Willy, con quien por suerte tengo una excelente relación, como con todas mis exparejas. Estábamos en la cola del paseo a la plaza, íbamos a ver el primer unipersonal de Nico Vázquez. Nico nos había invitado. Éramos chiquitos. Estábamos en fugitivo, lo dejaste año, 2002. Y en la fila delante nuestra estaban Facundo e Isabel. Y claro, había que esperar no sé cuántas horas en la fila esa, en el paseo a la plaza hasta que entraste a coma. Pasó como una hora y nos pusimos a charlar. Y nos divertimos tanto y pegamos tanto onda los cuatro que después nos fuimos a comer una pizza al paseo a la plaza. Y de ahí quedamos muy amigos. Mirá. Facu y yo. Queda una amistad. Sí. ¿Qué superpoder te gustaría tener? No sé, volar, hacerte invisible, leer la mente. No, el de sanar a las personas. Ay, me encanta. Noble. Ese superpoder me gustaría tener. Sí, sería hermoso. De que solamente con tocarte te sientas bien y estés feliz. Me encanta. Bueno, Connie, muchas gracias por haber venido. Me encanta charlar con vos. Gracias, Maite. A mí también. Un placer. Te deseo todo el éxito del mundo. Lo vas a tener, tú eres inteligente, estás formada, tenés todo para triunfar. Anda y hacelo. Te falta solo ir y hacerlo. Gracias, Connie.